Esta es la 106.1 El Látido. Los acompaña DJ Mel, una servidora, y acaban de... ...y acaban de... ...y acaban de... ...y acaban. La planificación de Panteros está en Smelterville. 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 ¡Suscríbete! La planificación de Panteros está en Smelterville. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I can take you alone. This idol is going to beat your ass! I can take you alone. 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 Alright, I'll look into it. I can take you alone. I can take you alone. Hmm, locked. Doesn't look like anyone's home. Are you sure this is the place? Absolutely. Well, I don't see anything out of the ordinary. Any outbuildings? A trailer or something? I'll check. That RV looks sketchy. I can't go. 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 Jesus! He just blew up! Booby traps! You see, I was right. Okay. So maybe you're onto something here. Of course I am. Everything I believe is true! ¿Quién ha llegado a esa caja? ¿Es el espiador? ¿Tienes que están disparando a mí? Sí. Ok, despejlos. ¡Oh, oh, oh! ¡Bonny fire! ¡Fire! 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 ¡Bonny fire! ¡It's done! ¡All those trolls who made fun of me can eat it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y that's how it's done! Gracias. 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 Like beer. How the hell should I know? Because I live in a trailer park, I'm a meth expert now. Just grab the truck I left for you and haul that trailer out of here. I'm on it. Thank you kindly. Kate, coming at you on 99.5 The Cypher. What's up? I'm so sorry. How cool is this? Teat. I'm so sorry. I'm so sorry. I was too sorry. I'm sorry. I'm so sorry. But, with any surprise to you, I was like OK. We're not even ready. We're not even ready. I'm just missing out. ¡Suscríbete! 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 ¡Found the meth lab! ¡Now drag that sucker out of here and blow it to Kingdom Come! ¡Can't I just blow it up here?! ¡No, no! ¿Has visto una explosión de la explosión de menta? ¡Habrías todo el parque de la barra! ¡Vamos allá detrás de los rechazadores! El cliente está vendiendo este pozo en la parte de su habitación. ¡Dale a él lidiar con este maldito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!